Hola que tal, en esta ocasión voy a probar una versión de Ubuntu, la 22.04.3 que me han recomendado que está bastante bien, para ello voy aquí nueva aquí Ubuntu 22.04.3 vamos a elegir la ISO y una vez elegido la versión de Ubuntu le doy a omitir instalación desatendida y le doy aquí a siguiente vamos a ponerle por lo menos 4 GB de memoria RAM vamos a ponerle 5 porque Ubuntu siempre es lento vamos a irnos aquí, vamos a ponerle por ejemplo 70 aquí siguiente y terminar directo a RAM iniciar, inicio normal y esperamos a que se nos inicie vamos a elegir try o install Ubuntu bien, vamos a irnos aquí, vamos a darle al idioma español y vamos a darle aquí a instalar Ubuntu vamos aquí a Spanish instalación normal, vamos a decir que se instale todos los programas que vea necesario vamos a continuar y le damos a borrar disco e instalar Ubuntu le damos aquí a instalar ahora aquí a continuar elegimos nuestra localización, en mi caso voy a elegir Madrid voy a poner aquí usuario voy a poner aquí usuario y le ponemos una contaseña que nosotros queremos utilizar y ahora solo queda esperar bueno, parece que está instalando el sistema lleva alrededor de 10 minutos instalándose en los baquetes parece que está funcionando vamos a ver bien, ya se ha terminado de instalar vamos a borrar esto directamente vamos a irnos aquí a Ubuntu le doy aquí configuración le doy aquí sistema y quito el óptico o directamente lo pongo el primero al disco duro le doy aquí a aceptar y le doy aquí a iniciar el primer arranque está todo un poquito encargado vale, ya estoy arrancado vamos a ir mi contraseña una vez aquí me doy aquí a Firefox voy a darle aquí a omitir siguiente, siguiente, siguiente aquí voy a poner aquí lo siguiente virtualbox que es additios is vale, una vez que tengo aquí voy a aceptar lo vamos aquí al enlace de ahora creo no, nos vamos a nuestra versión de Ubuntu de virtualbox que en mi caso es la 7.0.12 7.0.12 de aquí y me descargo el ISO espero que se me descargue le doy aquí contador de imágenes de disco le doy aquí a abrir de aquí y ahora una vez aquí le doy aquí el botón derecho abrir un terminal aquí ¿vale? aquí y ahora voy a poner sudo aquí voy a aplicarlo ya va a abrir así sudo apt-subdate sudo apt-y upgrade sudo apt-install install build gss asterisco y gcc y g++ ¿vale? g++ le doy aquí a intro pongo aquí y en un principio espero que se termine de completar la instalación vemos que se está instalando bien bien, vamos a ponerle que sí y ahora que se instala el build essentials y lo que sea ¿vale? y el gcc y el g++ ¿vale? esperamos pacientemente a que se nos termine de descargar bien, una vez descargado simplemente me voy aquí a donde tengo el ISO de VirtualBox le doy botón derecho, abrir el terminal pongo aquí sudo bash pongo aquí es el mismo directorio, ¿lo veis? pongo aquí sudo bash y punto pongo aquí lb linux que es addition rack le doy aquí intro y espero a que se me descargue y a que se me instale ¿vale? esto tarda un ratito según el sistema operativo o sea, según según sí, según si es Windows 7 según Windows 10 Windows Vista y según el equipo que tengas ¿vale? bien ya hemos instalado el lixadity vemos que me lo ha pillado del tirón a la primera no ha hecho falta reiniciar decir también que esto no suele ser lo habitual en VirtualBox lo normal es que haya que reiniciarlo y hasta aquí nuestra puesta en marcha y la primera impresión de 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 Ubuntu 22.04 punto 3 ¿vale? un saludo hasta la próxima chao